Voy a perder la memoria Es la única salida que me queda de arrancarte de mi vida Sé contigo no quieren Es querer tocar el cielo, yo no puedo, no nací para volar Quiero enterrar mi cariño Pero si hace tan difícil olvidarte que esta vez lo decidí Voy a perder la memoria No sé ni cuánto ni cómo Porque contigo yo voy a sufrir Quiero olvidarte del todo Voy a perder la memoria Y si un día por acaso yo te encuentro nuevamente en mi camino No me preocupo contigo Porque a quien no se conoce, no se quiere Se le ignora y nada más Voy a perder la memoria No sé ni cuánto ni cómo Porque contigo yo voy a sufrir Quiero olvidarte del todo Quiero olvidar Quiero olvidar Porque no puedo correr El riesgo de volverte a amar